En el infierno nos hacemos el láser, cariño Hola, bienvenidos otra vez al canal, yo soy Nayeli y el día de hoy que ustedes están viendo este video es 31 de octubre, es Halloween Créanme que yo tengo pocos años celebrando de alguna manera o aceptando la celebración de Halloween Y bueno, este año, por obvias razones, pues el Halloween va a ser un poco diferente No sé cómo lo estén viviendo ustedes, pero hasta donde tengo entendido, al menos en todo México Y gran parte de América Latina seguimos en cuarentena, así que hagamos este festejo desde casa Por esa razón pues me ven así como en un intento de disfraz de Frida Kahlo, versión Lu Anyway, el punto es que no quería dejar pasar el día sin traerles este video Que como ya se dieron cuenta en el título es el video donde les cuento las lecturas que tuve en los últimos dos meses del año Que son septiembre y octubre, entonces vamos a comenzar para que esto no se haga tan largo La verdad no siento que estuve leyendo tanto, fueron meses un poco complicados Septiembre fue el mes de mi cumpleaños, el cumpleaños de mi hijo Tuvimos por ahí un pequeño susto, entonces el ritmo de lectura como que no estuvo como debería Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió El primer libro que leí y que se me había olvidado completamente hablarles de sus hermanos En los meses anteriores es Champion de Mary Lou Es la tercera parte de la trilogía Bueno, ahora ya salió otro libro extra, pero creo que ese es como aparte Vamos a tomarlo como trilogía, la trilogía de Legend Sí, este es uno de los proyectos de la corte Estuvimos leyendo Legend en julio, Prodigy en agosto y en septiembre tocó Champion Y bueno, se me había pasado decirles Y bueno, a grandes rasgos sobre este libro fue una relectura para mí Yo lo leí por primera vez, si no me equivoco, en 2015-2016 Y desde mi punto de vista es un libro muy completo, tiene mucha acción Y también muchos conflictos al más puro estilo de Mary Lou En este tercer libro nuestros protagonistas, June y Day, ya son más grandes No quiero decir que son adultos, pero empiezan a comportarse un poco como tal Y ya no se dejan manipular tan fácilmente Yo pensé que con la relectura iba a cambiar un poco mi opinión Respecto a este libro en específico, pero no fue así El final a mí no me gusta, sé que hay mucha gente que lo ama Yo en lo personal pienso que una trilogía como esta y una historia como esta daba para más Siento que el final es un poco desbalanceado Es mi punto de vista, ya saben Este libro tiene una reseña en el canal que se las dejo aquí en la i Es una reseña algo vieja Pero realmente no cambiaron mucho mis opiniones Y yo le di una calificación de Tres gatitos El siguiente libro que leí es la segunda lectura Dentro de la iniciativa Vengadoras O la tercera, según como lo quieran ver Y les estoy hablando de Corona de Medianoche de Sarah J. Maas Este libro es una muy buena secuela Mejora muchísimo del primer libro a este En cuanto a la trama y en cuanto al ritmo de la historia Tiene muchas pistas y giros importantes que la autora te va soltando Y que tú tienes como que almacenar Para cuando llegue el momento de las revelaciones Y las grandes bombas que se sueltan en este libro El crecimiento de los personajes es notable No solo de Selina Todos los personajes que aparecen aquí tienen un gran crecimiento Y el final es una de esas bombas que les acabo de mencionar Todavía no tiene una reseña aquí en el canal Yo le di una calificación de 4 estrellas Pero hay un en vivo donde hablamos de él Con spoilers obviamente que se los dejo aquí en la i El siguiente libro que leí también es una relectura para mí Bueno fue una relectura para mí Y es Mexicolán del Jaime Alfonso Sandoval Esta fue la lectura del mes en el club de lectura Ocupo Leer Y como les digo es una relectura para mí Yo lo leí el año pasado junto con Clío Y la verdad este libro me encanta Es una distopía mexicana Que refleja las mejores y las peores cosas de nuestra sociedad Y es una historia también llena de humor negro Y de crítica social Es un libro que la verdad se lee muy rápido Porque te atrapa inmediatamente Y es muy muy fácil empatizar con Temo Que es el protagonista Le pasan un montón de cosas al pobre Y a lo mejor puede ser un poco raro que digas ¿Cómo voy a empatizar con eso? Pero es que muchas veces aquí en México así son las cosas Todavía no tiene una reseña ya sé de Sonora Mi Vaca Pero sí planeé hacerla Entonces pues por ahora yo le di una calificación de 4 gatitos otra vez El siguiente libro que leí es 100 Dioses del Olimpo de Alberto Lati Sí, yo desde que vi este libro en el boletín La verdad me interesó muchísimo Y afortunadamente lo pude conseguir Es una excelente opción para todas las personas que son amantes de los deportes Y para las personas que no son amantes de los deportes También es una excelente opción Porque conocer las historias detrás de estos grandes atletas Que en este caso son 100 Es una motivación increíble, créanme Son historias llenas de fuerza, disciplina y pasión Obviamente en diferentes ramas, en diferentes áreas, en diferentes deportes Pero todas tienen eso en común Tampoco tiene una reseña y yo le di una calificación de 4 gatitos El siguiente libro que leí durante septiembre En realidad es un libro infantil Supongo que Editorial Planeta me hizo el favor de mandármelo para Julián Pero pues yo lo leí, lo andallé antes de contárselo a él Y es La sinfonía de los animales de Dan Brown ¿Sí? ¿Escucharon bien? Dan Brown Lo voy a bajar porque se refleja mucho Y bueno, solamente les puedo decir que Es una experiencia increíble leer al autor en un libro infantil Sobre todo porque toda la historia o toda la trama O todo el chiste del libro gira en torno a la música De hecho tiene una app Para que vayas escuchando las melodías que fueron compuestas especialmente para este libro Según vayas avanzando la página Eso está muy chido Bueno, en esta historia hay un maestro Un maestro ratón que está como que buscando animales O seleccionando animales para conformar una orquesta Y mientras él va en esta aventura buscándolos Cada uno de esos animales que él va encontrando Nos van dando como que consejos de vida Además al más puro estilo de Dan Brown En cada página o en casi cada página van a encontrar un pequeño anagrama Que forma una palabra Que no les voy a decir qué palabras se forman Es algo muy bonito estar explorando eso y descubriendo y adivinando Todavía no tiene una reseña Les dejé por ahí un par de fotos en Instagram Pero tal vez en un futuro la haga No sé bien cómo porque quiero hacerle algo especial Pero por el momento yo le di una calificación de 5 gatitos Y esas fueron mis lecturas relacionadas al mes de septiembre Ahora vamos con las de octubre Lo primero que leí en octubre también fue una relectura Y es A la casa de Jack el Destripador De Kerry Maniscalco Maniscalco Siempre tengo problemas para pronunciar eso Este libro yo lo leí por primera vez el año pasado Con mis amigas también En una lectura especial que hicimos Entre amigas nada más Bueno este año tocó relectura para el club de lectura Mora Primera de Línea Que también se está leyendo el segundo libro Bueno no tiene una reseña todavía Prometo hacerla Se los prometo si la quiero hacer Solamente les puedo decir que este libro tiene fotografías Y tiene muchos términos descriptivos médicos y quirúrgicos Que a mí me encantaron Para mí fue algo súper genial poder combinar la vida Y bueno lo que yo estudié con esto Entonces poder entender Poder saber qué es lo que estaba haciendo la protagonista Por qué estaba cortando tal cosa Por qué estaba utilizando tal instrumento quirúrgico Eso fue algo que me encantó La historia tengo que advertirles Que va tratando de distraerte a ti como lector Va tratando como de llevarte por otros rombos Porque en realidad El misterio, el gran misterio Si es un poquito predecible Pero eso no quita que el libro se disfrute mucho Audrey Rose, nuestra protagonista Es una chica increíble Fuerte y muy adelantada a su época Como ya les dije No tiene una reseña todavía Pero yo le di una calificación de tres gatitos El siguiente libro que leí También fue una relectura para mí Estos dos meses fueron de algunas relecturas Lo cual estuvo bastante chido Pero en este caso les estoy hablando De Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes De Susan Collins La precuela de los Juegos del Hambre Ustedes saben que yo ya había leído este libro Lo leí en inglés Quedé ciega más o menos cuando salió Como por julio, junio Y en esta ocasión fue una lectura Que organizó Editorial Océano Que me hizo el favor enorme de invitarme Y pues yo acepté Porque las relecturas a veces Ayudan a entender un poco mejor la historia En otro contexto según como la estés leyendo Y quería leerlo en español también Pues qué les digo Tuvimos una transmisión en Facebook Donde hablamos de este libro sin spoilers Se las dejo aquí en la cajita de la descripción Y bueno, en esta ocasión En esta relectura Yo traté de enfocarme En recibir toda la información Que la autora nos da Sobre el Capitolio Vivieron ellos la guerra Y su estrategia Para salir adelante después de ella Obviamente la ambición Y todas las aspiraciones De Snow Que en este libro Tiene 18 años Nos vamos dando cuenta Al hacer conexiones Con la trilogía principal Que hay muchos paralelismos En ella Y pues que él tuvo Muchísimo que ver En todo esto O sea, desde chavito Ya era bien canijo el Snow La verdad tengo que confesar Que es un libro Que sí tiene bastante paja De repente llega a ser como de Ok, dime qué está pasando No me estés contando cosas Que la verdad no me interesan Pero todo está ahí por una razón Y si realmente eres un fan De esta historia Creo que sí debes leerlo Mi calificación no cambió Le volví a dar una calificación De tres gatitos Y tampoco tiene reseña Pero sí se la quiero hacer El siguiente librito Que quise leer por estas fechas Es un libro que se lee bastante rápido También es una relectura Aunque este lo leí como por 2014 2015 Entonces ya no recordaba gran cosa Y les estoy hablando De Pan de Muerto De Ana María Vázquez Esta cosita pequeñita Como les digo Es una lectura bastante rápida De leer Porque es muy fluido Básicamente trata Sobre nuestra costumbre De festejar la muerte Y un poco burlarnos de ella Pero a la vez muestra Un par de conductas machistas Propias de la sociedad mexicana Durante muchos años Que bueno Poco a poco se trata Como de erradicar esta idea Pero aquí hay un muy buen ejemplo De eso En esta historia Nuestro protagonista Es un hombre Un hombre terco Necio Cerrado Que está obsesionado Con una figura femenina Que está en un contexto Un poco extraño Y un poco macabro El nombre completo De este libro Es Pan de Muerto Cuento Necrofílico Entonces creo que eso Les da un poco una idea Y bueno El enfoque machista Que aparece en este libro Es que los mexicanos Nos burlamos de la muerte Porque la muerte es una mujer Y no puede estar nunca Por encima del hombre Aunque finalmente Cuando las personas fallecen Y trascienden al otro lado La aceptan como una amiga O como su igual Pero bueno Ese es el enfoque Que se le da a este libro Yo le di una calificación De nuevo De cuatro gatitos Y hay una reseña Muy vieja Que se las voy a dejar aquí Disculpen la calidad Disculpen el audio Disculpen todo Pero fue cuando recién lo leí Y el último libro que leí En octubre No lo tengo Lo leí en digital Y es Aquí la bruja no se quema De Amanda Lovelace Lovelace No sé cómo se pronuncia Sí Mi intención era leer Aquí la princesa se salva sola Pero no sé por qué Me confundí Y conseguí este Y el tema me pareció También como que apropiado Por Halloween En realidad es más Un libro feminista Es lo primero que yo leo de ella Y me gustó mucho su estilo La verdad Como les digo Es un libro Que apoya las causas feministas Es un llamado A todas nosotras las mujeres A que nos apoyemos Entre mujeres Que luchemos Que nos aceptemos Y que de ser necesario Si hay que arder Lo hagamos todas juntas Está lleno de frases Bastante poderosas Que la verdad Explican De una forma muy real Que para muchos Nosotras siempre Vamos a ser las brujas Brujas a las que hay que callar Y hay que quemar Pero que también juntas Podemos usar ese fuego Con el que nos quieren atacar Y nos quieren destruir A nuestro favor Les juro que se me pone La piel chinita Solo de recordar No tiene reseña Porque lo acabo de terminar Hace muy poquito Y yo le di una calificación De tres gatitos Y bueno En resumen Esas fueron mis lecturas De septiembre y octubre Como les digo No sé cuántos son Ya al momento de la edición Pues me voy a enterar Pero siento que Aunque bajó un poco el ritmo Porque les digo Que pasaron cosas Voy bastante bien Espero seguir con Este ritmo más o menos Y pues Eso es todo por este video Muchísimas gracias por verlo No se les olvide Suscribirse Si todavía no lo hacen Dejar su patita arriba O patita abajo Y dejarme en los comentarios Que fue lo que leyeron ustedes En septiembre En octubre O en los dos Si recuerdan Recuerden que de esta manera Intercambiamos Recomendaciones No me digan Cuántos libros leyeron Díganme cuáles Y pues sí Muchísimas gracias Por ver este video Y feliz Halloween Recuerden Cuídense Lávense las manos Usen cubrebocas No salgan a pedir dulces Porque está un poco peligroso El asunto Y si son de aquí De Guadalajara No hagan Lo que siempre hacen Cada año En Halloween Con los camiones Y los carros En general Si son de la zona Metropolitana De Guadalajara Saben a lo que me refiero Saben que es horrible Si No lo hagan Y bueno Muchísimas gracias Por verlo Y nosotros nos vemos En el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!